...a Rodrigo García, biólogo marino y fundador de la Organización de Conservación Océanos Sanos para que nos cuente cómo está el estado actual de los océanos en el mundo y cómo Uruguay viene trabajando en el cuidado de los mismos. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gustazo estar con ustedes nuevamente en esta nueva modalidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo se vienen comportando los océanos? ¿Cómo nos venimos comportando entre todos? Contanos. Bueno, los océanos están siendo resultado justamente de lo que le estamos haciendo al planeta por entero. El planeta es mayoritariamente océanos y que está dando señales hace tiempo ya de, bueno, un estado que la ONU llamó de emergencia, de, bueno, justamente el día de hoy tratar de ir a la acción. El lema que, por ejemplo, está usando Naciones Unidas es innovación para un océano sostenible. Y ahí es la importancia entonces de generar, por un lado, como muestran las imágenes, conciencia a través de diferentes metodologías y estrategias y soluciones lo más rápido posible, ¿no? Porque el gran problema hoy o la mayor problemática que se enuncia en los océanos es la sobrepesca. Es decir, haber pescado en exceso, Naciones Unidas habla de un 70% sobreexplotado. Y eso es muchísimo. Incluso en nuestras especies que muchas veces vamos a la carnicería, perdón, a la pescadería. ¿Y qué elegimos para consumir? Los que consumen pescado, ¿no? Generalmente tenemos pocas opciones y las que están más en la lista son las que están más sobreexplotadas. Por ejemplo... Qué difícil la elección, ¿no? ¿Cuáles son las que están más sobreexplotadas para aprender? Corvina, la merluza común y la pescadilla. Que son las típicas, ¿no? Claro, las más uruguayas y las más habituales. Después tenemos a todos los tiburones, como el tiburón angelito, que está críticamente amenazado. Este año en la Comisión de Especies Migratorias fue declarado una de las especies más amenazadas de tiburones. Fíjate que las cifras son realmente... Uno dice, no, pues debe estar equivocado. 12.000 tiburones por hora es el cálculo que mueren en el mundo. Estamos hablando de 300.000 tiburones al día y unos 100 millones por año. Fruto de una depredación sumada, no solamente por la carne, sino en el caso de los tiburones, por las aletas. Hace poco hizo un basquetbolista asiático una campaña increíble donde la gente cuando tomó conciencia de eso, por eso la importancia de estos días, ¿no? Sacaron a la aleta del plato de Japón y de China. Y que es una amenaza realmente muy importante. Y en nuestro país también fuimos parte de esa búsqueda de aletas de tiburón hasta hace muy poco. Y en grandes barcos industriales en el puerto de Montevideo, lamentablemente, todavía se suelen ver grandes cargas de aletas de tiburón bajando en el puerto de Montevideo. Rodrigo, en este momento de pandemia, de cuarentena, ¿hubo una reducción de ese daño que ha hecho el humano en el mar, en el océano? Notoriamente, notoriamente hemos visto imágenes que te dan como un respiro y una alegría en medio de esta situación tan contradictoria, ¿no? Porque el mensaje es que salimos un poco de la escena y el planeta vuelve a respirar. Y cuando digo esto, me baso en imágenes satelitales de emisiones atmosféricas que llegaron a reducirse hasta un 20%. Y aquí hay un mensaje muy fuerte, ¿no? El poder que tenemos los humanos. Claro. Y estuvieron más de 50 años de reuniones y conferencias, no lograron bajar el 5% que anhela el protocolo de Kioto, ¿no? Y en tan pocos meses se logró reducir, bueno, y revertir un problema que es, después de la sobrepesca, el cambio climático es uno de los fenómenos asociados a los océanos íntimamente porque el cambio climático, o sea, atmósfera y océano están íntimamente ligados, ¿no? Es una unidad íntegra, no están separados. Ahora, cuando hablamos de cambio climático, ¿qué cosas se afectan directamente? ¿Perdón? ¿La pregunta? Claro, tú hablas de cambio climático, ¿no? ¿Qué cosas afectan directamente a los océanos en este sentido? Bueno, completamente. La circulación oceánica de las corrientes oceánicas determinan justamente la composición atmosférica y viceversa. Esto en cuanto a temperaturas, por ejemplo, cuando el mar se calienta en zonas polares, ese choque, por ejemplo, ocasiona unos cambios atmosféricos tremendos, que es lo que un poco han vaticinado y es el aumento de temperatura que aquí en el Frente Uruguayo se ha detectado, en base a una investigación muy buena que se hizo en Uruguay, que recibió hasta un premio Pulitzer, ese cambio en la temperatura global del planeta ya es un hecho y el cambio que afecta a la atmósfera muchas veces radica en el océano, en el cambio de temperatura en el océano y viceversa. Todo esto es una intrincada relación atmósfera-océano. Claro. Con respecto, y volviendo un poquito para atrás, a esa depredación que decía, al consumo masivo que tenemos, ¿cómo nos tenemos que comportar nosotros? ¿Qué debemos de hacer? ¿No consumir estas especies que en algún momento pueden llegar a estar en peligro de extinción? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar? Lo están. Vos sabés que las especies de tiburones, en su mayoría, están en gravísimo peligro crítico, algunas vulnerables, otras menos. La decisión de compra es clave. Si uno en la pescadería puede apuntar a la pesca local para empezar, pesca artesanal, pequeña escala, y después comprar estas especies que no están amenazadas. ¿Y qué hay que comprar? Bueno, ahí entremos en un problema, porque generalmente, como siempre se consumió lo mismo, no hay mucha oferta, pero podemos hablar de pargo, de sargo, de mochuelo. El mochuelo, por ejemplo, es una carne deliciosa, es un bagre marino, que tiene el tenor graso muy parecido al del salmón, y es la opción para dejar de consumir salmón. Esta es otra cosa muy importante, no comprar más salmón, no solo por nuestra salud, sino porque cuando se produce el salmón en estas piscifactorías, que son grandes granjas de salmones, se produce un impacto tremendo al ecosistema donde están, con condiciones laborales, además, pésimas, y todo. Entonces, comprando salmón, uno está indirectamente apostando a este tipo de industrias. Hay especies como el mochuelo, pargo, sargo, y hay otras que ni siquiera consumimos, por ejemplo, el congrio, que el congrio es un pez cilíndrico largo, que aquí se desecha, se tira, y en Corea es el plato por excelencia. Ahí hay un tema cultural también, es un tema de información. Claro, sí, cultural y lo que nos ponen encima de la mesa, porque obviamente que todas estas especies que normalmente la gente consume, cuando vas a la pescadería, son las que están en la vitrina. De repente, esto que vos nombrabas, claro, costumbre, y no sabés que existen. Exacto, exacto. Y es bueno cuando uno va a la pescadería o cuando como consumidores demandamos productos sostenibles, productos que han sido elaborados en forma responsable, nuestro rol es clave en eso, ¿no? El pancasio había tomado cierta relevancia, ¿no? Por favor, por favor. Sí, sí, que es vendido como un lenguado exótico en algunos lugares. Eso es un gravísimo problema también de lo que es rotular los productos, ¿no? Y estar identificados. Si alguien quiere comer pancasio, que tenga la libertad. Pero he visto en restaurantes la pesca del día. Preguntás cuál es y es pancasio. Es producido, es alimentado casi con residuos de restos en la zona de Taiwán, en manglares. Bueno, un tema realmente muy preocupante, pero tenemos especies que se pueden consumir, que están en buen estado, que no son dos tiburones, ni el angelito, ni la corvina, ni pescadilla, ni marluza. Y con esto muchos dirán, pero, perá, yo toda mi vida pesqué esto, estoy en riesgo, ¿no? Pero hay otras especies que se pueden pescar. Y justamente ahora estamos en un programa de pesca sostenible, que es un programa de pesca sostenible y selectivo basado en jaulas, que justamente pesca solamente lo que estás buscando y no entran otras especies que están amenazadas. Rodrigo, ¿qué medidas ha tomado nuestro gobierno o qué va a tomar ahora actualmente para cuidar el estado del océano, por lo menos el que tenemos contacto, el océano Atlántico? Y del río La Plata también, digo yo. Hay muy buenas perspectivas, ¿no? Teniendo un presidente que es amante del océano, tenemos la oportunidad de llevar adelante y colocar a Uruguay en la cima de la conservación marina. Nosotros presentamos una agenda azul llamada así a principios de año, en donde proponemos varias cuestiones. Una es el promover la pesca sostenible, un programa de pesca sostenible real. Lo otro es la creación de reservas marinas, reservas marinas donde se pueda volver a pescar lo que ya no se pesca y plantear medidas de manejo un poco más fuertes que las vedas. Y también el trabajar con el tema de la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Son los grandes temas, junto con la contaminación, que hay muy buenas perspectivas e indicadores. Ya hemos trabajado y nos reunimos ya con el nuevo director de la DINARA, con el subsecretario del Ministerio de Ganadería y Pesca, y que tengamos un Ministerio de Ambiente, nos colocan la vanguardia a nivel mundial para poder atraer, por un lado, inversiones que tengan que ver con el desarrollo sostenible, con la conservación de la biodiversidad, y por otro lado, el generar mano de obra con trabajo digno, trabajo de salud y de calidad. Y eso es muy bueno. Yo creo que estamos en un momento histórico de Uruguay. ¿Qué pasa con los ríos también internos, con todas las contaminaciones que hemos tenido de las cianobacterias? Ese es el modelo al que hay que dejar de apuntar, que es el viejo modelo de la revolución verde, de la fórmula NPK, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio. Eso no solo no ha solucionado a la agricultura y el hambre en el mundo, sino que ha empeorado todas las tierras y los ríos en donde se genera esta enorme carga de fertilizantes que han dejado justamente nuestras cuencas, nos han mostrado últimamente la situación de las cianobacterias, de esta microalga que vino para quedarse si seguimos con este modelo. Pero por suerte tenemos un modelo que es la agroecología, ya tenemos una ley que apunta justamente a bajar ese nivel de uso de fertilizantes, de pesticidas, y poder estar en un equilibrio más armónico, ¿no? Porque la naturaleza va a seguir, si no, dándonos señales y al fin y al cabo los que perdemos somos nosotros, ¿no? Claro, totalmente. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo nos podemos sumar a Océanos Sanos? Bueno, a través de las redes, eso es muy bienvenido, arroba Oceanos Sanos, todo junto con una sola S en el medio, o arroba Organización Conservación Cetáceos. Tenemos un mes de los océanos tremendo, hoy de tarde vamos a estar en una conferencia latinoamericana, porque hoy en realidad íbamos a estar en Lisboa, en la conferencia de los océanos, que está ocurriendo en línea en este momento con disertantes como el hijo de Jacques Cousteau, Silvia Earle, que patrocina nuestro santuario aquí en Uruguay. Y ahí, bueno, desde la organización los invitamos a sumarse a todo lo que tenemos durante este día, con la gente además del cambio por el clima, de Friday for Future, los jóvenes que están trabajando acá con Greta Thunberg, bueno, hay un montón de actividades y si quieren les puedo adelantar una primicia que tenemos para dentro de este mes de los océanos. Claro, por supuesto. Que tenemos una madrina que ustedes conocen muy bien, que viene apoyando desde hace ya unos tres años a Oceanos Sanos, generando justamente interés a nivel de la ciudadanía, que es Patricia Wolf, y que vamos a, con gusto enorme, aceptó, por supuesto, con mucha alegría, ser la madrina de esta campaña Oceanos Sanos. Qué bueno. Buenísimo. Qué bueno. Sí, la verdad, bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por este contacto y bueno, ojalá podamos mejorar aún más el lugar donde vivimos, ¿no? Porque es increíble que eso se trata. Están todos nosotros, el océano es una gran fuente de salud y esto ha sido demostrado desde que René Quintón, un médico francés, descubrió que en el agua de mar estaba la cura para un montón de enfermedades que eran incurables y todavía el océano nos sigue brindando esa oportunidad de sanarnos. Por eso es que en verano vamos tanto a la playa, que nos sentimos tan bien, pero es bueno también no solamente ir a la playa en verano, sino conocerla en esta época. Tengo vista ahora del océano Atlántico aquí y es un paraíso este lugar y bueno, es una cura y es una oportunidad en este Día de los Océanos. Muchas gracias por este contacto a todos ustedes. Un abrazo grande. Gracias, Rodrigo. Chau. Hasta luego. Bueno, Lu, mirá qué linda que estás como todos los días. Bueno, muchas gracias, Cuca.